¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de coincidir. César, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, este, Raúl, pues, has doblado a muchos personajes. Sí, algunos. Sí. Algunos. Muy famosos. Sí, sí, sí. No sé si tuve suerte o tuve talento, pero he sido muy afortunado en eso. Sí, ¿a qué personajes has doblado, Raúl? Fui por, bueno, en los ochentas, cuando yo tenía quince años, fui parte de las voces originales de Los Pitufos, de la serie de Los Pitufos. Sí. Es una serie en la que trabajé por diez años. Trabajé en el doblaje de series como Los Años Maravillosos, que en los ochentas también hizo. Ay, ¿qué personaje hiciste en eso? Sí, era Wayne, el hermano malo. Sí. Fui la voz de Zack Morris en una serie que se llamaba Salvados por la Campana. Ah, claro. Entonces, esa generación me recuerda por eso. Y ya después, en los ochentas también fui la voz principal de la película de Disney, El Caldero Mágico. Fui, a partir de mil novecientos ochenta y ocho, la voz de Mickey Mouse, por once años. Después, Disney me contrató como ejecutivo y me despedí yo a mí mismo del personaje. Sí. Fui, bueno, soy la voz de Timón, del Rey León, ya eso es en los noventas. Soy la voz de Stitch, de Kermit, de antes la rana René, de Rizzo, también de los Muppets, de Scooter, de los Muppets. Estuve en los Muppet Babies originales también desde mil novecientos ochenta y seis. Soy, ya dije Stitch, soy la voz de Stitch. ¿Qué más, qué otro personaje? Me imagino que cada vez que vas a una reunión te dicen que, oye, pues haz la voz de fulano, de tocano, de perengano. Eh, Vito, siempre digo, ¿a qué te dedicas? Y digo que soy químico, farmacobiólogo. Sí, en cada reunión te piden que hagas una voz. Sí, 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 cuando, yo creo que cuando eres actor de voz o cuando eres abogado o doctor, alguien te va a pedir que... Sí, ¿te pasa a ti eso, César? Siempre. Siempre te pasa. Sí, siempre. Sí, ¿con qué personaje te pasa? Este, pues digo, varios personajes, por ejemplo, la familia del futuro, aquí que, que, pues tuvimos el honor de ser dirigidos por Raúl. Sí. Que ahí fue donde nos conocimos personalmente hace once años. Este, pues el, el, el papá de Lucil, ¿no? Sí. Eh, luego también la rana, la rana baterista, que, que, pues este, le encantan los chistes, este, dijo, de muchos, muchos, ¿no? La voz de Santa, por ejemplo. Ajá. La voz de Santa, que venimos aquí a la radio cada, cada diciembre. Este, y hay muchos otros más. Sí, pero ya no dijiste aquí que eras químico-biólogo, ya dijiste que eres. Sí. Que, que, que doblas voces. ¿Nos puedes doblar algo? Bueno. Mira, la verdad, ahí sí, este, si, si gustas, yo, yo, yo te hago, yo te hago voces. Este, Raúl, por la trayectoria y por, y por el respeto a sus personajes, ¿no? Pero le voy a hacer una voz, nada más. ¡Ay! Una voz. Oye, créeme que tienes una primicia, ¿eh? Sí. Porque además tengo orígenes de, de radio también. Sí. Ojana significa familia, y tu familia nunca te abandona. Muchas gracias. Déjame hacerle un homenaje al señor. Recordemos en, en, este, en el Rey León. Ajá. ¿No? Al, al carismático, este, Timón. Decía, digo, espero que les guste. Y sobre todo a Raúl. Viscoso, pero sabroso. ¿Qué? ¿Quieres que baile hula hula? Antes el doblaje estaba centrado, estaba centralizado en la Ciudad de México. Hoy se hace desde cualquier parte del mundo. Está centralizado en, en Latinoamérica, en las principales ciudades, digamos, bueno, no, no todas, pero está en México, está en Buenos Aires, está en Santiago, está en Sao Paulo, está en Río. En las capitales, pues. Sí, está en Bogotá, está en Caracas, pero el centro, digamos, la meca del doblaje en Latinoamérica fue siempre México. Sí. A partir de los ochentas empezó a, a, a irse a otros territorios de Latinoamérica, pero en este momento hay una cantidad impresionante de contenido por doblar, es muchísimo lo que se está produciendo. Por, por, por el streaming, ¿no? Todo, todo el contenido ahora es tan fácil de, de ver y se ve en el momento que lo quieres ver, no tienes que esperar a, a, a la programación de un canal en el, en el sistema de broadcasting tradicional, ¿no? Sí. Entonces hay mucho, mucho trabajo por doblar y eso es lo que llevó también a, mucho trabajo por subtitular. Bueno, es, este trabajo es un proceso de localización de contenidos. Entonces, eh, la compañía también para la que trabajo desde que dejé Disney, eh, es Su Digital y ellos desarrollaron una plataforma para hacer doblaje en la nube, que es simplemente darle al actor el acceso al contenido para doblar directamente desde su estudio personal, ¿no? ¿Cómo le hacen para que no parezca que está doblada una película? Ah, eh, qué bueno que dices eso. Para mí el, el mejor doblaje es el que no se nota. Sí, es que. Sí. No se nota. Sí, tiene que ser así. O sea, parece que el personaje está hablando en español, por ejemplo. Es la máxima virtud del doblaje y la, y también lo injusto del doblaje, ¿no? Porque, porque para mí cuando alguien me dice qué buen doblaje es que se notó o que me dicen qué mal doblaje es que se notó. Y si nadie me dice nada, si nadie presenta quejas en el cine, quiere decir que fue un buen doblaje. ¿Están viendo la imagen cuando están doblando? Sí, 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 siguiendo los labios. ¿Están siguiendo los labios? Sí, escuchando. Es un circo de tres pistas porque están viendo la imagen, están leyendo el libreto, están escuchando el idioma original y están actuando. O sea, se tiene que tener genialidad, cierta genialidad o un coeficiente intelectual más elevado que el común. No, 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 se tiene, se tiene que ser actor, básicamente, se tiene que tener una buena traducción, bien adaptada para que, para que los movimientos labiales estén cayendo donde deben caer, el número de sílabas sea el correcto. Muchos compañeros muy respetables dicen que esto es técnica, para mí es oficio, es maña, ¿no? El poder sincronizar. ¿Cambian el texto? Es decir, si ustedes ven que el texto está más largo y que el tiempo que dura el movimiento de la boca del personaje, ¿van modificando, cambiando palabras? Sí, el director va cambiando el script cuando hay alguna, algo que no está bien, algo que no está bien por la sincronía de los labios o porque no está bien adaptado. Sí. El reto que tenemos en Latinoamérica es que doblamos para 21 países de habla hispana. Entonces, acá puedes decir llanta, pero, pero en, en Caracas. Neumático. Le dicen, exactamente, le dicen goma o en otros lados le, le pueden decir de otra forma, entonces, por eso se dice neumático. O, todas las partes de los autos siempre son diferentes en todos lados. Sí, la traducción también es importante, ¿no? Entonces, algo que es ofensivo en México, en, en Argentina no lo es, o, o en Perú es todo lo opuesto. Entonces, por ejemplo, la palabra popote, ¿cómo la traduces en, para toda Latinoamérica? Es intraducible, así, porque aquí es popote, en, 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 en Perú es cañita, en, en, en Argentina es bombilla, entonces hay que buscar siempre un término neutro, lo cual hace que la traducción a veces sea un poco acartanada. ¿El acento también lo cuidan? El acento tiene que ser lo que le llaman neutro. Yo no soy muy partidario de esto, de que el acento neutro y todo, porque los acentos es lo único que no nos quitan en la aduana. Entonces, pero sí tiene que ser un poco más articulado como lo tenemos en México, donde no cortamos ningún, ningún fonema, ¿no? Sí. No, 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 no hacemos tantas contracciones. Sí. El acento argentino, por ejemplo, tienen que adaptarlo, por ejemplo, cuando es una traducción para, o una, un doblaje para una película que se va a proyectar en Argentina, ¿lo hacen con acento argentino o es neutro? No, no, salen neutro. Neutro. Salen neutro. Siempre es neutro. Siempre es neutro y los argentinos doblan en acento neutro. Sí. Yo hice en Disney algunas versiones argentinas, pero poco a poco fueron siendo más aceptadas, pero el público prefería ver la versión neutra que escuchar las películas con su acento. Sí, sí, sí. Sí. ¿Han doblado documentales a políticos? Sí. Yo me imagino que, me imagino que los políticos ven documentales. Quisiera pensar, ¿no? Pero yo no he trabajado en algo que sea exclusivo para políticos, afortunadamente. Sí. Y, César, las buenas noticias para Sonora, ¿cuáles son en materia de doblaje para ti, tu hijo y tu empresa? Pues mira, como lo comentaba Raúl, se tenía solamente en las principales ciudades de América Latina. Sí. Y en México, pues era, ¿quieres hacer doblaje? Pues te vas a México. O sea, no hay de otra. Y tanto mi hijo como yo, que tuvimos ese primer acercamiento en 2007, cuando nos tocó ganar el concurso de Disney para la familia del futuro, donde nos dirigió Raúl, pues fue, pues fue algo que nos marcó. Y dijimos, lo queremos hacer. Tuvimos algunos acercamientos en México, y tanto César como yo. Y nos decían, ok, va, vente, te voy a dar un papel, ¿no? Pero nunca nos quisimos ir, quisimos hacerlo desde aquí, este, picar piedra para, pues, abrir brecha. Y no nada más por nosotros, porque para nosotros hubiera sido fácil irnos al DF, pero lo quisimos hacer para todos aquellos sonorenses que tienen el mismo sueño que nosotros. Entonces, pues nos tocó abrir brecha. Una de ellas la estamos viendo ahorita aquí en la pantalla, Ceci. Sí. Este, que forma parte de ese DB. Entonces, ese sueño lo queremos, lo queremos, este, democratizar acá en Sonora. Y, pues, tuvimos la, la fortuna y el honor de que Raúl nos aceptara como parte de su banco de talentos, este, para doblar en la nube, doblar a distancia. Y, pues, así como todas las ciudades que mencionaron, a tanto internacionales, este, como aquí Ciudad de México, pues, ahora Hermosillo se convierte en una sede de doblaje. Imagínate lo que es. Pues, qué, qué maravilla de, de, de noticia. Pues, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. No, muchísimas gracias. Gracias. Es un placer. Gracias, es un gusto en conocerte y, pues, qué bueno que, que hay estas noticias para Hermosillo y para Sonora. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias.